Amigos, el día de hoy llegó mi esposo y me dijo, ¿qué crees? Acabo de descubrir un lugar que está aquí bien cerquitas de nosotros. Resulta y resalta que hace dos semanas fue él a este lugar sin mí, con mi hija la chiquita, y me dice, hoy te voy a llevar porque quiero que pruebes los mariscos de este lugar. Y ya pues se puso a decirme que estaba en el mercado La Paloma y que a este lugar le habían dado ya varias estrellas Michelin. Y pues miren, en lo que él hacía a fila, yo me fui a explorar este mercadito. Tienen varios restaurantes adentro de diferentes tipos de comida, comida oaxaqueña. De este lugar mire pasar platillos con unas tlayudas enormes y al parecer las enchiladas de coloradito también son muy populares. En las vitrinas tienen antojitos, tienen también libros con recetas de cocina. Es un mercado muy pequeño, pero cada lugarcito tiene lo suyo. Y miren, a este fue al lugar donde me trajo mi esposo a comer exclusivamente. Se llama Hole Box. Resulta que Hole Box es un lugar que está en la península de Yucatán, allá por aquellos rumbos. Aquí les voy a dejar un poquito del menú para que vean qué es lo que tienen. Y pues si viven en Los Ángeles o andan por esta área, déjense venir. Como pueden ver, miren estos pescados enormes. De ahí filetean y pues te hacen tu ceviche, tus tacos de pescado. Y miren aquí este muchachón está preparando un ceviche. Estábamos sentados y nada más viendo platillos pasar y se nos estaba haciendo agua la boca. Yo pedí una naranjada, deliciosa por cierto. Mi señor esposo pidió un pedazo de pescado a las brasas. Viene con frijolitos, arroz. Yo pedí esta sopa de mariscos. La verdad no sé qué es lo que me estaba yo imaginando que iba a saber. Está deliciosa, pero un poco picante para mi gusto. Te lo sirven con pancito que lleva mantequilla y ajo. Delicioso. Esta sopa está cremosa y deliciosa y no sabe tanto como a mar, como a marisco pues. Pero a mí me gustó más el platillo de mi esposo. Por último pidió su callo de hacha. Espero les guste el video, compartan, comenten, den.